Y hablemos ahora al alto número de casos de dengue que se registran en el país. Guatemala se ha convertido en la nación con más víctimas mortales a nivel centroamericano. Más de 50 personas han perdido la vida este año a causa del dengue. La mitad de víctimas mortales son menores de edad, según el monitoreo del Ministerio de Salud. A la fecha, 43.320 casos de dengue han sido identificados en el país. Esta cifra representa un incremento del 6% en comparación a la misma fecha del 2023. En cuanto al tema de fallecidos, en las 27 semanas epidemiológicas analizadas, llevamos un total de 50 casos. Esto representa un incremento de 5.8 veces más casos que el año pasado. La mayoría de casos acumulados los tenemos en toda la parte de nororiente y suroriente del país. Además de lugares como Baja Verapaz, Quetzaltenango en toda la parte de Boca Costa, Escuintla y acá en el área metropolitana. Entre las conclusiones del Ministerio de Salud se encuentra que los más afectados son menores de 15 años. Con un énfasis en el grupo de niños entre 5 y 9 años de edad. El mosquito Aedes aegypti podría proliferarse durante las próximas semanas debido a que con la temporada lluviosa es común que el agua estancada se convierta en criadero de esta especie transmisora del dengue. Autoridades recomiendan realizar limpieza constante en patios, eliminar agua estancada y focos de basura para evitar la reproducción del mosquito. El dengue, 50 personas han perdido la vida. Seguimos conversando con la doctora Iris Casali para entender lo que está ocurriendo. Y al igual que la primera pregunta que le hacía relacionada con la influenza y el COVID-19 y todos estos virus, el mosquito transmisor, el Aedes aegypti, ¿es más fuerte ahora que antes o qué está ocurriendo en nuestro país? Bueno, hay que considerar que el cambio climático ha sido una pieza clave en todo esto. Piensen ustedes que este cambio climático ha hecho que tengamos fuertes lluvias, épocas de sequía importante y que el mosquito entonces se está haciendo cada vez más y más, digamos, adaptado. No es que sea más fuerte, sino se adaptó mejor al área urbana, porque es que ya no tiene dónde vivir. Entonces en el área urbana es más sencillo ahorita. ¿Por qué? Porque tiene los charcos, tiene las pilas, tiene las llantas con agua, tiene los floreros. Todo esto favorece a la reproducción del virus. ¿Por qué es que se da en la época de lluvia? De hecho, nuestra época de lluvia podríamos decir que empieza entre junio y julio y va terminando probablemente en octubre, si bien nos va, porque todavía en diciembre hemos tenido lluvia. Esta forma de mantener las lluvias en nuestros países hace que nosotros tengamos mucho más riesgos de tener mosquitos que se pueden reproducir. El mosquito tiene la posibilidad de albergar en su intestino cuatro tipos distintos de dengue, del uno al cuatro. Entonces, si a mí me dio el virus uno, todavía me puede dar el dos, el tres y el cuatro. O sea que, y que cada vez que me da uno y el siguiente, aumenta la posibilidad de severidad o de gravedad. Doctora, ¿cuáles son los síntomas principales? Porque hemos conocido muchos casos de personas que no van de inmediato al servicio de salud y esto complica el poder atenderlas. ¿Qué debo ver yo en casa si presento estos síntomas o alguien de mi familia está con la sintomatología? Bueno, recuérdense que del dengue se dice mucho el quiebra huesos. Duele el cuerpo, duelen los músculos, duelen las articulaciones, duelen los ojos, duele atrás de los ojos, duele la cabeza. O sea, yo diría que es un virus que da dolor. Pero además de eso, puede dar como un rash, como que fuera un salpullido. Da un rash que pica, da prurito. Y también puede dar síntomas gastrointestinales, es decir, vómitos, pero también puede dar diarrea, dependiendo del serotipo que tengamos. Entonces, vean ustedes que el dengue puede dar una manifestación de muchísimo dolor de cabeza, de cuerpo, pero también puede dar lesiones en la piel y también puede dar lesiones gastrointestinales. Doctora, tanto la situación que estábamos observando antes de lo del dengue, como ahora desde tu plan profesional, hacerle esa recomendación a la gente sobre la automedicación, porque tenemos como esa cultura de que luego un dolor de cabeza, una náusea, va uno con el analgésico. Por favor, desde su profesión, que nos pudiera instruir en esto. Excelente pregunta. Fíjense que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que cuando hay fiebre y malestar, hacemos dos cosas. Una es tomar antibiótico y la otra es tomar un antiinflamatorio. Lo primero que debemos considerar es que cuando tenemos enfermedad, estamos con fiebre y malestar, lo que debemos tomar son medicamentos para bajar la fiebre, pero además hidratarnos. Tomemos muchos líquidos, porque uno de los temas con el dengue es que nos deshidrata. Máxime si hay diarrea, eso y la fiebre nos puede deshidratar. Por supuesto que si alguien tiene vómitos, no va a estar tomando líquidos. Se puede dar un antinausioso para evitar esto. Y si aún así no logra parar los vómitos, tienen que consultar. Es importantísimo que una vez nosotros estemos tomando el medicamento para la fiebre, estemos tomando líquidos. Si estos síntomas se hacen cada vez peores en cuanto a que tenemos más náuseas y vómitos, ya no nos podemos hidratar, tenemos que consultar. Porque uno de los problemas serios del dengue es que nos deshidrata a tal punto que puede haber un problema de tipo renal. ¿Qué otra cosa sabemos del dengue? Fíjense ustedes que el virus nos infecta, pero el cuerpo hace una reacción tan fuerte contra el virus que esa misma reacción es la que a nosotros nos afecta. Entonces no solamente bajan las plaquetas que sirven para coagular, sino que el hígado se inflama muchísimo. Y puede ser que el hígado se esté tan inflamado que hagamos una cosa que se llama falla hepática. Entonces el hígado ya no funciona. Doctora, buena tarde nuevamente. Se habla mucho ya de los síntomas, de cuando ya tenemos síntomas, pero es conocido de que dicen que cuando una persona ya tiene los síntomas del dengue no se puede tomar ningún tipo de medicina hasta saber el resultado exacto si sí es portador del dengue o no. ¿Hay algún tipo de medicamento o algún tipo de medicina preventiva para, sabiendo que estamos en época de dengue, poder prevenirlo, doctora? Mire, desafortunadamente no hay. No hay algo que nosotros podamos tomar o inyectarnos para evitar el dengue. De hecho, la vacuna que existe para dengue funciona en aquellas poblaciones donde nadie ha tenido dengue. Por ejemplo, si a mí nunca me ha dado, me va a funcionar. Pero no nos va a funcionar en nuestro país porque la gran mayoría de nosotros en algún momento nos dio dengue y no lo supimos. Porque entre el 85 a 88% de las personas, o sea, 85 de 100 personas, ya tuvimos dengue y no nos dimos cuenta. Fue asintomático. No tuvimos síntomas. Y cuando nos vuelve a dar a nosotros dengue de nuevo, entonces este dengue a nosotros nos puede dar una dengue más severo. Y como repito, más dengue es peor. ¿Qué hacemos para prevenirlo? Bueno, estas son medidas que yo llamaría comunitarias. Es decir, si yo en mi casa procuro no tener charcos de agua, procuro que las reposaderas estén tapadas, procuro que la pila no esté destapada también, o que se esté moviendo el agua. Si yo tengo fuentes, es preferible mantenerlas secas en estos días. Y si yo las mantengo con agua, pues es importantísimo tener un motor que esté moviendo el agua. El otro punto es que, ¿por qué digo que es comunitaria? Porque el zancudo necesita de un espacio no muy grande para transmitirse. Entonces, se transmite en vecindades. No es que va a volar el zancudo de aquí a un kilómetro. Se transmite en vecindades cercanas. Si le dio dengue en mi casa y va a otra vuela a la casa vecina, y en esa casa vecina hay agua que está reposada, ahí va a poner huevos, ahí van a haber larvas, y van a salir zancudos que van a picar a otras personas, y este mosquito que tenía dengue ya picó a otra persona, y ese mosquito que llega pica a esa persona y lleva el dengue a otro lado. Entonces, piense que a mayor número de mosquitos, más posibilidades hay de tener dengue. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de evitar tener esta agua reposada. Doctora Casali, gracias por acompañarnos en Impacto Directo, por darnos toda esta explicación relacionada con el tema. Creo que hemos resuelto muchísimas de las dudas.